¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a TheKranley! Vamos a jugar Yokai 4 capítulos... Bueno, vamos a ver, esta es la segunda parte Bueno, esta va a ser el capítulo 1, pero no, es una parte, es una parte El capítulo 2, es una parte Y ahí vamos a ir al Super Hiper Vale, vamos a ir a Super Hiper A hacer los regados, o lo que Lo pidió la madre de Nezan, en total, vale Y esto, se va a guardar obviamente La gente de Yokai lo sabrá, la gente que... Para guardar, para cambiar el Yokai y para curarse Esto obviamente lo sabe todo el mundo Vale, hablamos con el hombre Buenos días señor, ¿qué necesita usted? La verdad es que... Adrián, dile lo que tu madre ha pedido Un huevo, o sea, huevos Quiero, la verdad, esto Venga Pues esto, venga Huevos... ¡Ah! Y la leche, la leche se me olvidó Muy importante que vale Bien Ah, vale Mil euros Vale, vale La verdad Y helados Tres helados ¿Qué han sobrado? ¡Qué bien! Hemos podido Comprar helado Con el dinero que no ha sobrado ¡Chupi! Oh, oh, oh ¿Qué pasa, Whisper? ¡Tengo hambre! ¿Cómo, cómo, cómo que tiene hambre? Espérate a que comamos Es que tengo hambre No me puedo esperar ahora Pero Pero ¿Algo ¿Algo te ha pasado seguro? ¿Te ha pasado algo? No Solo tengo hambre Dame la comida y me la llevo No Whisper, mala persona Se me cayó un ídolo Whisper, hijo ¿Qué has hecho? Se me ha caído un ídolo Se me beberá Se me grabará Espero que se me grave Vale Cargando Loadig Aunque yo quería que lo vea Para en japonés Vale Eso sirve para guardar Si pinchas una sola vez Te curas ¿Vale? ¿Vale? Si le dais Al 1 L1 Lo consejo que tenga el juego Vale Ahora habrá que ir Donde está Whisper Obviamente Es cosa en yokai ¿Cómo no? Entonces Vamos Whisper ¿Es cosa en yokai? No Solo tengo hambre Pues sí Es cosa en yokai Lo voy a educar Y yo vayan Vale Vale ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Y ese es Abuzampa ¿Vale? Abuzampa Tengo hambre O sea Ahora Va a salir Ahora va a salir Nizan invocando a Giovannián Obviamente ¿Cómo no? O sea Va a salir Vale Entonces le damos otra vez Abuzampa Abuzampa Tengo hambre Esto no puede seguir así Voy a invocar a A Giovannián Obviamente A Giovannián ¿Qué llevo diciendo? Espera Pensé a decir algo Espera chicos Empecé a decir algo Que obviamente Estoy poniendo En En Youtube Nathan invocado A Giovannián Porque obviamente En japonés No vais a entender nada Obviamente sabéis Que va a invocar a Giovannián Pero No vais a escuchar nada Voy a poner La invocación de Nathan Con lo blanco En castellano Si me aparece No voy a Ya sé Voy a invocar A Giovannián Vale Lo voy a poner No Solo me sale El de modelo Pues bueno No me hace posible F En El chat Solo está El de modelo U Ya lo tengo Coño Chicos Venga Que Giovannián Pues Esto que une Venga Que Giovannián Me da Jokai Y saltaba No voy a poner La canción De vocación Guapo El gato Pum pum Bailar Tan Jibanyán No he hecho Jibanyán Que falta de respeto ¿Por qué me mocas? Estaba Vagueando Porque Tengo Hambre ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le ha espiritado a Buzampa? Pues Eso Por eso Felicio Te podrías haber ocupado Tú ¿No? Mihofan O sea Adrián Ya Pero Es que A lo mejor Conmigo no se va Y necesito Un yokai Que sea bueno Como tú Es verdad Yo soy bueno Gracias por convencerme O sea Más Adrián Más convencimos Vamos Ataque 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 Vamos Vale chicos Vale Al cuadrado Es para pegar al yokai Al R2 Es para obtener ¿Cómo decirlo? No sé cómo decirlo Para obtener la energía El Ani El Ani Máximo No sé cómo decirlo ¿Ves? Ah no me deja Por el momento Al cuadrado Y esto El Ani El Ani El Ani Para disparar Lejos Los Ardes Lo cogemos Y ahí está Obviamente Eso iba a ser fácil Porque Ah Si Llevarían Que así Con el nivel 1 Que Y me recuerdo La otra cuenta Nada más La primera pelea Lo que estaba En nivel 2 Ah Hemos conseguido Dejar de Que Abuzar pasaba ya Que rico estar el nado Madre mía Y venían Como se lo come Y dicen También se lo come A la velocidad De la luz A la velocidad De la luz Ay que hambre tengo Me quedo Con hambre Oye Adrián Oh Los amigos Está Dudu Y Oso Vamos a ver Hola Eh Dudu Oso ¿Cómo estáis? Ya está bien Hola Van a decir De cómo le van a pasar El verano Y todo eso Entonces Eso lo podéis Dar Da igual Es que no entiendo nada Pero sí que están hablando De lo que van a hacer O Este verano O eso creo Entonces Por ejemplo Podéis pensar Que van a hacer Ellos Por ejemplo Vosotros podéis pensar Otra cosa Pero yo creo que Por ejemplo Yo Por ejemplo Me lo voy a inventar Porque no entiendo nada Pero sí que me van a decir Cómo se lo van a pasar El verano Pues yo voy a estar En mi casa Cuando No quiero ser malo Muchas horas A la play Y si De vez en cuando Se me da tiempo Quedamos Todos O sea Los amigos Eh Coronavirus No lo hagáis Chicos Entonces Por lo que No podéis salir Reunidos Esto fue antes De coronavirus Entonces Adrián Deja de hablar Con tus amigos Y concentrémonos Lo que vamos a hacer O sea No lo he puesto Con la voz de Whisper Venga Vale ¿Qué pasa? Estás hablando solo Nada, nada Vamos Adiós ¿Los vais? Venga Sí, a su van Venga Vamos a tregarse la mamá Sí Venga Vale Esto la verdad Se ve para ver La vida La cantidad Todo Vale El de uno Para ver Que nos han dicho Ah, el sí Super IP Vale Vamos a ir Eh, no me atropelles Vale Vamos a ver No lo he cogido Ah Vale La niña está Que tiene la cara Ni se le gana, tío Vamos 9 minutos 29 Vale Ah, me he equivocado Vale Habrá que trégaselo A la madre De Nathan Si, habrá que trégaselo Vale La vecina Que es Esta Por lo que veo Entonces vamos a trégaselo Entramos Y nos encontramos A la madre de Nathan Porque se puede estar trabajando Ah Muchas gracias Adrián Me has intrigado Lo que yo pedí De nada Me ha quedado El dinero Me ha hablado esto Espera Vale 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 Seguimos Sí Vale Seguimos Vale Vamos a seguir Haciendo cosas Vale Seguimos Seguimos 10 minutos 10 minutos Vale Ahora hay que ir A hablar Con A ver Ahí Hay que hablar Con Katie Entonces vamos Eh A hablar Ahí 10 minutos De vídeo He llegado Tarde O no Ah Hola Adrián ¿Cómo estás? A ver En realidad Katie Está siendo Espiritada Por Mi moniquí Entonces Mi moniquí se hace pasar Por Katie Y que Me gusta mucho O sea Ha llegado demasiado temprano Para ser un niño De un montón Por decirlo Porque la serie Se pasaba todo el tiempo Que era un Que te diciendo Que era un montón Entonces ¡Guau! Adrián Mira eso ¿Eh? ¿Qué pasa? No, no Nada Nada Es que Yo Tenía como Un óvula Cerca Como Me sentía Como Un óvula ¡Ah! Mira Adrián ¿Qué pasa? Me estás empezando A preocupar Nada 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 Es que Alguna vez Miro para otro lado Y a lo solo Y ¿Pero seríais Tontos Otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo Ni palabras Para decir Los chotos Que sois Mira Yuki Esta vez es una broma ¡Mira! Vale Es yo que Y mi monequi Estaba Explicando A Yuki Vale Ahora dice Perségueme Si quieres Y va a seguir Mentiendo A Nathan Un parecito Nathan no Dice Este no puede quedar Aquí Así A mi Con Katie No se lo engaña Madre mía Madre mía Qué enfado Aparte Me manequé Y me vas a cañar Con Yuki Encima eso no se hace A Nathan se ve Un poco enfadado ¿No? Vale Rápido Antes que llegue Que me toro el vídeo anterior Llego a A 10 A 15 A 15 Vale Se ve aquí No me deja darle Obviamente Todavía no Tiene que ser hasta después Sí que es un poco difícil Manejarlo Pero bueno Vale Rápido Rápido Aquí Pum Salto Venga Pim pam Toma Venga No Para arriba Habrá que ir por aquí Listo Nathan Para sufrir otra vez El engaño De Katie Te va a engañar Mi molequí Te va a engañar Mi molequí Vale Otra vez Esto se repite siempre ¿Vale? Es lo mismo que antes La verdad es que antes Me engañaron Y había otra Yuki Y diré ¿Cómo? ¿Cómo que otra Yuki? ¿Verdad? Es mi molequí otra vez Me vas a enfadar Es lo mismo Lo que pasa es que estaba Y dicho Eso otra vez Mi molequí ¿Verdad? Con Katie No se me engaña O sea Con Katie No se me engaña Mi molequí Vas a sufrir Entonces vamos Chicos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo En el siguiente episodio Vemos que pasa No Obviamente no Espera A ver A ver A ver A ver ¿Qué llego? ¿Qué llego? No llego Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que si os guste el video Dale like Que se que me dice Adiós